Hola amigos, les vengo a hablar de la Camila Ortega, la dije Los Dictadores y es que desde hace un par de días ha sido tendencia en las redes, se volvió viral la mujer pero no por uno de sus desfiles de moda o algún concierto que anduvo ahora se hizo viral porque va a dar una conferencia sí, a como le escuchan primero nos vendieron a la Camila Ortega que era una modelo, porque así comenzó después nos vendieron a la Camila Ortega que era diseñadora de modas después nos vendieron a la Camila Ortega ministra, de facto y ahora nos están vendiendo a la Camila Ortega conferencista y experta en economía miren que brutalidad la de los medios del régimen estos hijos de los dictadores son multifacéticos son unos genios, son unos seres humanos excepcionales porque ellos son expertos en un montón de áreas y hablándoles más acerca de esta conferencia que va a dar esta mujer ustedes pueden ver ahí en el póster que esta publicidad la sacó Huracán que es la universidad de la Costa Caribe y pues ellos van a aperturar su año lectivo, su año académico este miércoles 22 de marzo entonces ustedes saben que cuando se inauguran los años académicos las universidades hacen actos y llevan algún experto entonces el experto que van a llevar es a Camila Ortega entonces yo les pregunto esta chavala, esta mujer experta en qué es porque para mí es experta en show, en circo y en gastar nuestros impuestos ella no tiene ningún tipo de especialidad o que se diga esta mujer tiene muchísima experiencia en esta área aunque no tenga los títulos académicos pero es una eminencia en tal área para dar cualquier conferencia pero ella no es ninguna experta en economía creativa porque ella no es técnica ella no maneja nada de economía estoy seguro de que si estudió algo si es que lo estudió no tiene que ver nada con economía porque cada vez que ella sale a dar algún discurso se nota la falta de conocimiento y miren lo que va a hablar en esta conferencia ustedes pueden leer ahí logros y desafíos en el impulso de la economía creativa en los pueblos de la costa caribe nicaragüense hay dos preguntas básicas que les quiero hacer a ustedes la Camila Ortega sabe algo de la costa caribe es experta en la costa caribe y segunda pregunta sería la Camila Ortega es experta en economía creativa la respuesta para las dos preguntas es que no ella no es experta ni en la costa caribe ni en la economía creativa porque aunque ella sea la coordinadora de todo esto de la economía creativa que la otra vez les enseñé que hasta está firmando convenios con los chinos ella no maneja nada de las cosas técnicas ella no maneja nada de lo que tenga que ver con préstamos de interés compuesto de las anualidades de las ecuaciones que se aplican para determinar los pagos que va a hacer cada cliente ella no maneja nada de eso ella solo es la que firma los convenios ella solo es la que anda de un lado a otro haciéndole la propaganda entonces ella hace el trabajo de mercadotecnia de publicidad, de marketing pero el trabajo técnico ella no domina nada de eso son otras personas entonces si esta universidad quería enseñarle de verdad a los chavalos algo técnico y algo que ellos digan esto de la economía creativa tiene su ciencia hubieran llevado a uno de los expertos de esa comisión de economía creativa porque ahí no solo ella trabaja en todo esto esta economía creativa hay muchas otras personas que hacen y diseñan los préstamos y digamos formulan todas estas ecuaciones todas estas cosas técnicas pero ella nada tiene que ver con eso entonces esto me parece una pérdida de tiempo ustedes pueden ver ahí que esto va a ser el miércoles 22 a las 2 y 20 y lo van a transmitir en todas sus redes sociales por cierto les voy a traer un video hablándoles de las barrabas que vaya a decir la mujer porque me parece que van a ser varias y lo otro que les quería mencionar es que esta es la primera vez me parece ahí me corrigen en los comentarios que esta mujer va a dar una conferencia en una universidad y seguramente es la primera de muchas otras conferencias por desgracia ahorita están haciendo que practique ahí en la costa caribe y después la van a ir poniendo poco a poco en las universidades grandes entonces un día la podemos ver no sé en la UNAM Managua otro día en la UNAM León otro día en la UCA bueno en la UCA creo que no porque la UCA el régimen la quiere cancelar pero el origen de esto es que el régimen quiere vender que la Camila Ortega es el reemplazo del achayo y Laureano es el reemplazo del dictador imagínense quieren hacer una dinastía familiar y eso es lo que les traía esto se ha hecho viral en las redes sociales todo mundo indignado igual que yo que como es posible y que ya no alcancen en sus medios sino que tengan que ir a invadir el espacio de los universitarios está bien que los adoctrinen porque ustedes pueden ver que toda esta foto de esta universidad ahí prácticamente es puro sandinismo que les enseño pero ahora también les están montando ahí en las universidades que las tienen que ver a fuerza a estas figuras del sandinismo no sé qué piensan ustedes la verdad en las redes sociales esto fue tema de conversación porque esta mujer realmente no tiene nada en el cerebro y no sé de qué les va a ir a hablar a estos muchachos bueno muchas gracias suscribanse compartan y hasta la próxima gracias